Una vez, me preguntaron por qué me mantenía tan joven, y respondí que es porque nunca me discuto con nadie. No será por eso. Me dijeron. Pues no será por eso. Respondí. El Zen, nos enseña a alcanzar, nuestra paz interior, de un modo muy sencillo. Te contaré el secreto Zen para una vida plena. Coge aire, inspirando muy lentamente, hasta el fondo, sintiendo como te llenas. Ahora suéltalo y nota como te vacías. Repítelo otra vez. Muy lentamente. Y ahora, sigue haciéndolo hasta que tengas 100 años. Así de simple. Y no bromeo. Nunca lo hago. Como puedes ver, el camino hacia la paz interior y el equilibrio personal es sencillo. Respirar, no desgastarse, simplemente, mantente sereno, relajado y positivo. Haz como yo. Cada mañana leo las necrológicas del periódico, y si no aparece mi nombre me digo, hoy será un gran día. Si quieres que hablemos entra en revolucionzen.com. Te espero.